Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Si Siediento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Uno hace sin el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno hace sin el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti